Hasta el domingo 27 de octubre continúa la vigésima versión del Festival de Teatro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con funciones todos los días a las 19 horas, pudiendo disfrutar esta semana de montajes como Golpe de Amor de Teatro Artefra el día lunes, el día martes la chilena de Teatro Artefra, el día miércoles con los trenes se van al purgatorio de la compañía Cuerpo Estable de Balmaceda 1215 y con entrada general a 2.000 pesos y 1.000 pesos para estudiantes. Entre el lunes 21 y el viernes 25 de octubre, el cine chileno llegará a las Galerías de Concepción de la mano del Proyecto Bermud, iniciativa que en su segunda versión trae largometrajes nacionales a las Galerías Ramos, Lido, Aquel e Irarrasa. Las funciones son a las 20 horas y la entrada es liberada. Durante esta semana continúa en exhibición la muestra Pieles, propuesta en pequeño formato del artista Sebastián Burgos, primer invitado de la Galería Instalada de la Tienda Puro, ubicada en Colo Colo 174, segundo piso. La innovadora muestra estará disponible hasta el 28 de octubre. Venal Teatro, de la compañía Santo Bordel, sigue su ciclo de teatro con entrada liberada, auspiciado por la Caja de Compensación La Araucana. Este ciclo contempla 24 funciones que se realizarán en el Auditorio de La Araucana, ubicado en Lincollán, esquina San Martín, en Concepción. Esta semana trae las últimas funciones de la comedia costumbrista Carmen Tizón, los días 24 y viernes 25 a las 20.30 horas. Para más detalles pueden visitar el sitio www.pro3.cl Los martes cinematográficos de la Corcudec presentan la película Carne de Perro, largometraje chileno dirigido por Fernando Guzzoni, con un elenco que incluye a Alejandro Goiz, Amparo Noguera y Alfredo Castro, entre otros. Y lo que es más importante, la búsqueda de nuestras reivindicaciones sociales. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Viva Chile? ¿Viva Chile? ¿Viva Chile? De ahora en adelante me gustaría tener relaciones más tranquilas. Con la gente Las funciones son a las 15, 19 y 21 a 30 horas en el Teatro Universidad de Concepción Con entradas a un valor de 1.200 pesos para público general Y 600 pesos para estudiantes Gracias